¡Muchas gracias! La Lama Cuadra Baterá contra la Traviesa Cuadra Tarashi de Hermosillo. Habrá una carrera también el Mustang de Naco Richico contra el Pollo Cuadra Guachinera, última carrera. Que me sienten las nubes cuando estás a mi lado, las emociones exactas y por completo. Bueno, pues ya parece que ya se van a las trampas estas yeguas. Ya que tenemos otra carrera después de esta. Así es como la Lama aquí enfrente a 150 metros. ¡Ya vinieron! ¡Bonita carrera, bonita carrera! ¡Vamos a ver cuál gana! ¡Vamos a ver! ¡Bonita carrera, bonita carrera! ¡Vamos a ver cuál gana! ¡Vamos a ver! ¡Bonita carrera, bonita carrera, bonita carrera! ¡Vamos a ver! Tradición era bailar los seguidos por la tambora en las ferias de San Juan, allá en Cocorít, Sonora. El Collín montó al caballo y pidió la Coyotera. Se acercó un desconocido y le dijo una bala. ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias!